Música Dile a la mañana que se acerca a mis sueños Todo lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajes sin saberlo Y cruce por Rusia con escala en Cucuca Yo cante tu valleta aquí en Cucuca Tu valleta en Cucuca Y un atarrecetito de cambas el cielo Camine la playa de Momoch y mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó a llegar a todos ahí más yo cante Tu valleta aquí en Cucuca Pa' bailar con ti Pa' bailar con ti Que me adhira la nota Quiero cantar conmigo Quiero una valleta en Cucuca Pa' bailar con ti Que me adhira la nota en Cucuca Y llegó la hora de partir y decir sayonara con pocas ganas Y una palomita en Cucuca Y una palomita se posó en mi ventana Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishma, Ohio, Goza y Ma Pa' bailar con ti Pa' bailar con ti Pa' bailar con ti Quiero cantar con ti Quiero una valleta en Cucuca Y una palomita en Cucuca Pa' bailar con ti Y una palomita en Cucuca Y una palomita en Cucuca Y una palomita en Cucuca Pa' bailar con ti Pa' bailar con ti